¡Hola postradicto! Me llamo Pilar y te doy la bienvenida a mi canal de postres originales. Desde que estoy en México estoy descubriendo algunos ingredientes perfectos para la repostería. Así que hoy os traigo estas sobleas de amaranto, que son una auténtica delicia para picar entre horas y para decorar nuestros postres. Para hacerlas simplemente vamos a necesitar amaranto, mantequilla, nubes, esponjitas, bombones o como las llaméis en vuestro país. Por si alguno no conoce el amaranto, decirle que tiene grandes beneficios nutricionales, tanto que se ha convertido en alimento de astronautas, porque su proteína es superior a la de muchos cereales y su valor nutricional es superior incluso al de la leche de vaca. Así que para que veáis lo fáciles y rápidas que son de hacer, no os perdáis cada paso del vídeo. Y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 30 gramos de mantequilla sin sal, aproximadamente 2 cucharadas, 70 gramos de nubes, malvaviscos, bombones o esponjitas, como las llamáis en vuestro país, y 50 gramos de amaranto inflado. Primero ponemos en un cazo a calentar la mantequilla junto a los malvaviscos, a fuego bajo, hasta que se fundan. No perdáis de vista este proceso porque se hará de forma rápida. Una vez que se hayan fundido incorporamos el amaranto inflado, lo cocinamos un minuto bien mezclándolo y lo retiramos. Puede ser que en algunos países lo encontréis en semilla. Así que para hacerlo inflado, ponemos a calentar una olla sin aceite. Para saber que está a la temperatura adecuada, echamos unas poquitas semillas que saltarán muy rápido. Si no se queman, es decir, son blancas y no negras, estará a la temperatura adecuada. Ya solo tendremos que ir haciéndolo de puñado en puñado. Tapamos rápidamente y no paramos de mover la olla porque, como os digo, explotarán de forma rápida. Las vamos pasando a un cuenco hasta que terminemos con la cantidad que queramos hacer. Una vez que tengamos la mezcla, la ponemos entre dos papeles vegetales o láminas de silicona. Y con un rodillo o una botella, lo extendemos hasta que nos quede un espesor de medio centímetro. Dejamos secando la plancha aproximadamente unas 8 horas. Y pasado este tiempo, con un cuchillo, cortamos la lámina en cuadrados, triángulos o la forma que deseemos. No se queda muy dura, se quedan maleables. Así que espero que os haya gustado esta soblea de amaranto y que la salguéis en breve. Os aseguro que es un auténtico vicio. Y ya sabéis que si tenéis cualquier duda, sugerencia o simplemente me queréis decir que os ha gustado el vídeo, lo podéis decir en los comentarios y os contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, espero que te hagas seguido de mi canal. Si es que no lo has hecho, que me regales algún me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Puedes ver esta receta y muchísimas más en mi web de postresoriginales.com Recuerda que para no perderte ninguna novedad o por si quieres mandarme alguna de las fotos de los postres que hayáis hecho de la web, en la cajita del vídeo os dejo todas mis redes sociales. Gracias por estar ahí. Dulces besos y nos vemos en el próximo vídeo. Tú graba, yo me la voy comiendo.